Bien, hola a todos, aquí Finistuntitos SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo blog, sí, no es aún el Waveware, no, aún no llega, me falta poco pero aún no llega y bueno, iba a decir una cosa pero recientes sucesos con miniatures y vídeos en el canal hacen que primero quiera tratar este tema, que es el tema de la serie de Honeypop, ya saben que muchos vídeos están fuera y cuando no es la miniatura, lo que sea. Vídeos de esa serie no conservo ninguno pero sí tengo las miniaturas y también tengo el juego, lo único que para volver a grabar todo eso me va a tardar tiempo pero vamos, mi idea, mi idea es con el tiempo, o sea, con el tiempo de equipa largo ya sea en el Discord, en la zona para adultos o en otra plataforma subir un especial con todas las últimas citas, volver a hacer las últimas citas, por así decir no sé si lo conseguiré, de hecho, pero lo intentaré al menos hacer con todas y una vez hecho eso, pues subir ese vídeo, como digo o bien al Discord, o si no pueden subir ese vídeo al Discord, pues no sé, alguna cosa así que no toque tanto las narices y poder luego yo darles el link en Discord aunque si puede, si se puede en Discord directamente, pues lo haré en Discord directamente probablemente tenga un montón de cámaras rápidas, en fin y también pues al Discord, zona para adultos subiré también las miniaturas de todos los vídeos de Honeypop y también las imágenes de foto que da Honeypop yo como les digo, no sé cuánto tiempo me llevará, es muy posible que me tarde bastante y cuando digo bastante a lo mejor es más de un año porque tengo muchas cosas que hacer pero me da mucha pena lo que ha pasado con esa serie en YouTube entonces pienso que la única manera de poder más o menos remediar esto es con eso y aunque sea que lo picante, pues esté disponible pero me da como digo mucha pena y siendo sincero creo que YouTube tiene que cambiar o si no va a dejar de ser lo que en su día fue porque si sigue con esta temática de porque si dijéramos, oye, si lo marcas como adulto salvo que sea algo de violencia extrema o cosas así, pues ya está, con eso y puedes subir que si, teta, que si, culo, que si, lo que sea puedes subirlo y simplemente pues no vas a recibir dinero de eso o vas a tener menos anunciantes o tu contenido se va a promocionar menos o lo que sea o sea, aceptaría cualquiera ese tipo de condicionantes a cambio de que me dejaran tocar las narices con la censura porque vamos a ver más de 18, más de 18 me estás diciendo que canipot no se ha hecho para mayores de 18 años que pasa, a ti no es que es el mayor de 80 es que en serio esto me repatea no me gusta en lo más mínimo o sea es que realmente cuando dicen para contenido adulto no están diciendo ni contenido adulto ni leches en vinagre no, no admiten ninguno si no admiten ninguno entonces de que vale y si dijéramos cosa tal pues oye como muchas otras partes pues oye es raro que una persona de 18 años no tenga un teléfono móvil no tenga algún tipo de tarjeta de crédito no tenga algún tipo de tal con lo que tal o incluso mejor con el DNI que simplemente es el mayor de 18 años bien pues ponnos aquí el número de tu DNI sin la letra simplemente el número y que su bot se conecte con algún listado que haya de DNIs por ejemplo o sea el de la policía mismamente y que ahí verifique ah vale esta persona si tiene más de 18 años adelante ve lo que te salga de las napias pero no sé si es que yo estoy loco o si es que eso sería demasiado difícil de programar o sea incluso si no quieren algo como el DNI como digo tarjetas de crédito móvil lo que sea porque salvo casos excepcionales un chaval de men de poca edad o sea véanse de 14 o menos no puede tener móvil o al menos no debería porque no está capacitado para saber usarlo de manera correcta entonces salvo alguna excepción de la leche no y si es una excepción de la leche que sean los de prepago y que los de prepago nos sirvan para identificarse con YouTube y ya está o incluso no sé que sea una verificación con foto que se te enciende los webcams que que vean tu foto y oye un chaval de 14 años no va a tener esta barba o al menos no sería nada normal es que yo que sé algo pero que maduren que no pueden ahí hacer de censura completa o sea en serio la censura y el copyright son posiblemente de las cosas que más me molestan que más me molestan en serio y yo quiero ser escritor pero el copyright me revienta o sea yo lo tengo claro si cuando haga mis libros y cosas tal si otra persona quiere hablar de ellos si otra persona quiere hacer una historia relacionada lo que sea pues lo único que tiene que bueno que tendría que hacer sería comunicarse con conmigo derme permiso entre comillas y que en la obra diga ah pues esto está basado en tal obra que creó esta persona en este caso yo y que si en algún caso hay algún tipo de ánimo de lucro pues a lo mejor que a mí me lleguen algunas regalías o algo así pero que si es una historia currada suya pues que siga él teniendo ahí la cosa tal que realmente pues aún hay piloto en mí o lo que sea entonces no sé o sea yo personalmente pienso que tienen que cambiar que tienen que cambiar seriamente porque no es de recibo y bueno no era el tema de youtube el de este vídeo pero a coalición de lo que del aviso comentario sobre la serie de hannipop y todo eso pues ha salido de coalición y bueno tampoco creo que quede mal este vídeo tampoco va a tener mucha edición lo voy a hacer lo voy a convertir para que pese menos y lo pondré en su vida y bueno lo siento después de casi diez minutos cuál va a ser el tema del vídeo bueno el tema del del vídeo va a ser de pokemon ya saben que hubo un trailer hace poco yo no vi el trailer por ser lo que vi fueron las reacciones a ese trailer que para lo que han hecho es básicamente lo mismo incluso las reacciones tienen más contenido y bueno fue un cagarro fue un cagarro no viene a la cámara de lucha que muchos youtubers la han pedido la han pedido Rivenskiller por ejemplo no no vuelven las megas no hay cristales zetas no se ha hablado de uy el dinamar se nos ha pasado de cerrosca no se ha hablado de muchas cosas y tal y encima tal o sea si al menos hubiesen hecho el trailer hablando de la historia de no se Calyrex o como se llame pues oye a lo mejor no habría sido tan malo yo que se pero ahora tienen que cambiar o sea lo lo único nuevo entre comillas es que hemos visto por por fin la imagen per se de como se ve el es low king calar ese es el único contenido usa una imagen una imagen es el único contenido que se puede rascar de todo eso y bueno te van a venir picachos pero los picachos que ya te vinieron hace ya hace ya no mucho tiempo en la lola con sus gorritas y todo eso mira que quieren que les diga que quieren que les diga ellos también tienen que recapacitar ya lo he dicho muchas veces no pueden decir ah tenemos nuestra fama de chorro cientos y pico años podemos hacer lo que nos salga de la verse no no pueden o al menos no deberían porque van a morir van a morir o sea sí los juegos han sido comprados por mucha gente pero ni tan siquiera una cuarta parte de la gente que lo compró sigue usándolo porque no tiene ni rejuga ni rejugabilidad ni de hecho no tiene ni rejugabilidad ni ni nada es que no se le puede sacar mucho a lo mejor aquella gente que se dedica única y exclusivamente al competitivo y que solamente piensa en el competitivo y que el competitivo es dios y que no le importa la cámara de lucha porque no hace vídeos a youtube o lo que sea quizá a esa gente quizá a esa gente así que le pueda pueden decir ah vale por supuesto pero no 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 o al menos no debería de ser así porque es una vergüenza al menos para mí y bueno pues pues nada simplemente dar mi opinión a todo esto y bueno no voy a estenderme más espero les haya gustado si es así donar y comentar nos vemos en próximos vídeos chau y yo